Hola a todos. Antes que nada me presento, porque seguro que os preguntaréis quién es esta tía. Pues soy la friki que hizo el vídeo del doblaje del sexto sentido. Mi nombre es Mayri y soy la nueva integrante de La Trascienda. A partir de ahora me vais a ver por aquí todos los martes. Pero aparte podéis visitar mi canal donde subo cosas bonitas sobre cine. Mi primer vídeo como integrante de La Trascienda va a ir sobre el otoño. Así que vamos a empezar. La Trascienda Estas son 10 razones para odiar el otoño. Hace frío y a la vez calor. Tiempo, aclárate. A causa de eso nunca sabes qué ponerte. Si te pones manga corta luego tienes frío, pero en cambio si te abrigas luego tienes calor. El cielo está nublado, pero no llueve. No hay vacaciones. En invierno tenemos las de navidad. En primavera las de pascua. Y en verano las vacaciones de verano. Pero en otoño no hay vacaciones. Otoño rima con Logroño y Logroño rima con... Piensas que lloverá y te llevas de todo, abrigo, botas de agua, paraguas... Pero luego no llueve. Hace sol todo el día. Hojas por todo. Hojas y más hojas. Hojas, hojas, hojas y hojas por todos lados. Vas andando tranquilamente por la calle y de repente notas el viento en tu cara y que algo se te acaba de meter dentro del ojo y no puedes ver. Se estrenan todas las buenas películas y tú lloras por ser pobre. Todos los meses acaban igual. ¿Qué pasa? ¿Que esta es la época de la no creatividad o qué? Y ya está. Esto ha sido todo el vídeo. Realmente a mí el otoño me da un poco igual. Me gusta más que el verano y la primavera, pero mi favorito siempre va a ser el limpiar. Soy así de especial. Pues esto ha sido todo el vídeo. Pero, Pitu, no te vas a librar. Ahora tengo que anunciar el castigo de Pitu por perder en el reto de la semana pasada de la torre de Naipes. Ya sabéis que consistía en hacer una torre de Naipes, en teoría, en menos de un minuto. Y la perdedora fue Pitu. Y el castigo es... Vas a tener que hacer el próximo vídeo mientras alguien te está tirando agua. Ahora sí hemos acabado. Tenéis los canales de todos los miembros de la trascienda en la descripción, incluida yo. Y si te ha gustado el vídeo, recuerda darle a like y nos vemos el próximo martes. ¡Adiós!